Mira, mira, el buque es el siguiente, seguimos acá en el panel, tengo unas frags que acabo de sacar y voy a tirar exit, vuelvo a conectar Es una herida pasada, que es lo que pasa cuando estoy con la brocha Ahí, vuelvo a ver con esta cabra Ahora no me ven mal Y ahí como podemos ver las frags no se reinicen, ¿cachai? Eso es lo que está pasando